Lo más chévere de las aulas STEAM es que podemos agilizar nuestro aprendizaje con la tecnología y la podemos utilizar a nuestro favor. Eso es como un proyecto que a muchos estudiantes les estará sirviendo, que tendrán el mismo caso que yo, no entendían y ahora con eso entienden más. Para mí las aulas STEAM significan la tecnología hacia los estudiantes. Ahora con el tablero de las aulas STEAM yo traigo mis clases preparadas, entonces ya tengo acceso a plataformas, entonces ya no es lo mismo yo realizar el dibujo en un tablero que traérselos a color en una diapositiva, en una imagen. Y aprendo más por medio de la tecnología y es un proyecto que yo digo que fue el mejor proyecto que pudieron haber sacado.